Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano Volumen 2 134 Parte 5 La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII Capítulo 9 Berkeley 465 El inmaterialismo Berkeley emplea el principio cartesiano ya aceptado por Luke de que los únicos objetos del conocimiento humano son las ideas Lo que nosotros llamamos cosa no es más que una colección de ideas Por ejemplo, una manzana es el conjunto de un cierto color de un olor, de una figura de una consistencia determinada Ahora bien, para existir las ideas tienen necesidad de ser percibidas su ese, dice Berkeley Consiste en su principi y no es por tanto posible que existan de cualquier modo fuera de los espíritus que las perciben Comúnmente se cree que las cosas naturales los hombres, las casas, las montañas, etc. tienen una existencia real distinta de la percepción que el entendimiento tiene de ellas Se distingue el ser percibido de una cosa de su ser real pero esta distinción es una de las muchas abstracciones que Berkeley condena de antemano En realidad es imposible concebir una cosa sensible separada o distinta de la percepción correspondiente El objeto y la percepción son la misma cosa y no pueden ser abstraídos uno de otro Esto quiere decir que no existe una sustancia corpórea o materia en el sentido en que comúnmente se entiende Esto es como objeto inmediato de nuestro conocimiento Este objeto es solamente una idea y la idea no existe si no es percibida La única sustancia real es, pues el espíritu que percibe las ideas Pero además de esa primera forma de materialismo hay otra más refinada por la cual se admite que los cuerpos materiales no son inmediatamente percibidos sino que son los originales los modelos de nuestras ideas que serían copias o imágenes de ellos Pero Berkeley repite que si estos ejemplares externos de nuestras ideas son perceptibles son ideas y si no y si no son perceptibles es imposible que puedan asemejarse a las ideas ya que un color por ejemplo no será nunca semejante a algo invisible Así el punto de vista del look queda eliminado Entre cualidades primarias y secundarias no hay ninguna diferencia En primer lugar las cualidades primarias no existen sin las secundarias No hay por ejemplo una extensión que no sea coloreada Y en todo caso la forma el movimiento la magnitud etc. son ideas exactamente como los colores los sonidos etc. No pueden pues subsistir fuera de un espíritu que las perciba y no son más objetivas que las llamadas cualidades secundarias El último refugio del materialismo puede ser el de admitir la sustancia material como un sustrato de las cualidades sensibles pero este sustrato material debiendo ser por definición distinto de las ideas sensibles no tendrá ninguna relación con nuestra percepción y no habrá manera de demostrar su existencia Tampoco podría ser considerado como causa de las ideas porque no se puede llegar a concebir que un cuerpo actúe sobre el espíritu y pueda producir una idea La materia si existiera La materia si existiera sería inactiva y no podría producir nada mucho menos podría producir algo inmaterial como la idea La afirmación de la realidad de objetos sensibles fuera del espíritu es pues para Berkeley una cosa absolutamente falta de sentido Nosotros podemos indudablemente pensar que hay árboles en un parque o libros en una biblioteca sin que ninguno los perciba pero esto se reduce a pensarlos como no pensados precisamente en el momento en que se piensa en ellos lo cual es una contradicción evidente Las ideas deben indudablemente tener una causa pero esta causa no puede ser como se ha visto la materia y no pueden ni siquiera ser las mismas ideas Las ideas son esencialmente inactivas carecen en absoluto de fuerza y de acción Es activo solamente el espíritu que las posee Nuestro espíritu puede por tanto obrar sobre las ideas y de hecho actúa uniéndolas y variándolas a su voluntad pero no tiene ningún poder sobre las ideas percibidas actualmente esto es sobre las que nosotros llamamos habitualmente cosas naturales estas ideas son más fuertes más vivas y más distintas que las de la imaginación tienen también un orden y una coherencia muy superior a la de las ideas agrupadas por los hombres deben pues ser producidas en nosotros por un espíritu superior por un espíritu superior que es Dios las que llamamos leyes de la naturaleza son las reglas fijas y los métodos constantes mediante los cuales Dios produce en nosotros las ideas de los sentidos aprendemos esas reglas por experiencia la cual nos enseña que una idea va acompañada por otra en el curso ordinario de las cosas sabemos así a que atenernos para las necesidades de la vida y sabemos por ejemplo que los alimentos nutren el fuego quema etc el orden con que las ideas naturales se presentan demuestra por tanto la bondad y la sabiduría del espíritu que nos gobierna Berkeley no pretende con esto quitar toda realidad al conocimiento y reducirlo a una fantasía o sueño considera que ha establecido sólidamente la diferencia entre sueño y fantasía reconociendo que las ideas que nosotros llamamos cosas reales son producidas en nuestros sentidos por Dios y que las demás mucho menos regulares y vivas que llamamos propiamente ideas son las imágenes de las primeras pero no es contrario al uso de la palabra cosas para indicar las ideas reales que proceden de Dios se trata aquí de palabras lo importante es no atribuir a las llamadas cosas una realidad externa al espíritu tampoco admite que las ideas no existan verdaderamente en los intervalos en que no son percibidas por cada uno de nosotros y que por tanto las cosas se aniquilen y creen en cada momento pues cuando no son percibidas por nosotros lo son por otros espíritus en este sentido las cosas pueden también llamarse externas con respecto a su origen en cuanto no son engendradas desde el mismo interior del espíritu sino impresas en él por un espíritu diverso del que las percibe así Berkeley admite que Dios conoce todo lo que es objeto de nuestras sensaciones pero niega que en Dios este conocimiento sea una experiencia sensible semejante a la nuestra porque tal experiencia es incompatible con la perfección divina Dios emplea más bien las sensaciones como signos para expresar al espíritu humano sus propias concepciones Berkeley hace ver inmediatamente la ventaja que para la religión se deriva de esta negación de la materia la alternativa está entre materialismo y espiritualismo si se admite que la materia es real la existencia de Dios resulta inútil porque la misma materia se convierte en causa de todas las cosas y de las ideas que hay en nosotros se niega de esta forma cualquier designio providencial toda libertad e inteligencia en la formación del mundo la inmortalidad del alma y la posibilidad de la resurrección la existencia de la materia es el principal fundamento del ateísmo y del fatalismo y el mismo principio de idolatría depende de él una vez rechazada la materia sólo se puede recurrir a Dios para explicar el origen y la belleza de nuestras ideas sensibles y la misma existencia de las cosas sensibles se presenta como evidencia inmediata de la existencia de Dios la consideración y el estudio de la naturaleza adquieren en este caso un significado religioso inmediato ya que darse cuenta de las leyes naturales significa interpretar el lenguaje por medio del cual Dios descubre a los hombres sus atributos y los guía hacia la felicidad de la vida la ciencia de la naturaleza es una especie de gramática del lenguaje divino considera más los signos que las causas reales la filosofía es la verdadera lectura del lenguaje divino de la naturaleza porque descubre su significado religioso por esto la ciencia de la naturaleza separa en los signos de este lenguaje y en sus relaciones la filosofía se eleva hasta la grandeza sabiduría y benevolencia del creador el inmaterialismo hace además indudable la inmortalidad del alma el espíritu esto es la sustancia que piensa percibe y quiere sin tener caracteres comunes con las ideas las ideas son pasivas el espíritu el espíritu es actividad las ideas son pasajeras y mudables el espíritu es una realidad permanente y simple sin ninguna composición como tal el alma del hombre es naturalmente inmortal el espíritu y las ideas son tan diversos entre sí que no podemos ni siquiera decir que tenemos una idea del espíritu lo conocemos sí y con absoluta certeza pero este conocimiento debe llamarse más bien noción porque es completamente distinto de las ideas que constituyen el mundo natural los espíritus distintos de los nuestros no son sin embargo conocidos sólo por medio de las ideas que producen en nosotros el conocimiento de ellos no es inmediato como el que tenemos de nuestro propio espíritu sino mediato e indirecto esto es a través de los movimientos de los cambios y de las combinaciones de ideas las cuales nos informan de la existencia de ciertos seres particulares semejantes a nosotros la mayor parte de las ideas siendo lo que llamamos obras de la naturaleza nos revelan directamente la acción de Dios como de un espíritu único infinito y perfecto la existencia de Dios es mucho más evidente que la de los hombres un espíritu debajo